En el capítulo anterior de Amores Cruzados, Joe y Dani tuvieron una discusión por los celos de ella. Mark, preocupado por no tener noticias de Sophie, fue a buscarla a su apartamento y cuando ella llegó, recibió la peor noticia de todas. Se iría de gira. Mark quedó devastado. La mujer que amaba le decía que se iba a ir de gira y él no podía hacer nada para impedirlo. No se sentía capaz de pedirle que se quedara con él, no, porque sabía que ese era el sueño de su vida y no se lo podía arruinar. Pero tampoco podía imaginar qué haría esos meses en los que ella se encontraría afuera. ¿Cómo haría para no necesitarla? Además, Sophie seguía enojada con él por el almuerzo con Jennifer, aunque a pesar de eso, la tristeza se podía ver en sus ojos. Mark la abrazó fuerte y ella no se resistió. Luego se marchó. No quería opacar su momento de felicidad con su tristeza. Sophie se sentó y comenzó a pensar. No sabía qué hacer. Si bien estaba enojada con él, la idea de no verlo le rompía el corazón. Joey salió a despejarse un rato luego de la discusión con Dani y fue a visitar a Alex. Ella era la única que lo calmaba y lo consolaba cuando estaba mal. Alex lo recibió con una sonrisa, como siempre lo hacía, y lo invitó a entrar. Joey no tardó en contarle todo lo que Dani había dicho sobre ella, y al escuchar lo que su amigo le contaba, Alex no lo podía creer. Ella misma había sido quien los había presentado. ¿Por qué buscaría separarlos? Se sintió indignada, pero a pesar de eso, le propuso a Joey que si dejar de hablar con ella era lo mejor para su relación, no dudara en hacerlo. Joey se negó sin pensarlo un segundo. Si a Dani le interesaba seguir con él, tendría que adaptarse a sus reglas. Al otro lado de la ciudad, Dani hablaba con su amiga Laura. La había llamado desesperada luego de su visita a Joey, y le había pedido que por favor vaya lo antes posible a su casa para desahogarse con ella. La había contado todo lo ocurrido esa tarde con su novio, e insistía en creer que él lo engañaba. Su amiga le recomendó que no se dejara tomar por tonta, y que le plantea a Joey una solución clara. Que se decidiera por ella o por Alex. Jennifer recién llegaba de su trabajo cuando se sentó en el sillón y se relajó viendo televisión. Tomó su celular y comenzó a navegar. Como casi todos los días hacía, revisó cada una de las redes sociales de Sophie. Sentía una inmensa necesidad de mantenerse al tanto de todo lo que ocurría en su vida. La obsesión por ella no había desaparecido en esos tiempos en los que ya no mantenían una amistad. Pero al contrario de lo que ocurría normalmente, ese día algo llamó poderosamente su atención. Sophie había anunciado en todos lados que se iba de gira. Jennifer pensó rápido. Esa era la oportunidad perfecta para acercarse a Mark, teniéndola a Sophie bien lejos. Y pronto, una sonrisa le invadió el rostro. ¡Gracias!